Una noticia que me sorprendió muchísimo ayer fue la de Manu Sainz en Diario As porque se refería a Nico Williams como un jugador que quiere el Real Madrid, que el jugador quiere jugar en el Real Madrid cuando hace cuatro días, por lo visto, ha renovado con el Athletic de Bilbao. Hombre, obviamente que él en su futuro, en su mente, quizá pueda seguir teniendo al Real Madrid. Es verdad que a lo mejor ha esperado un poco, pero ojo, ya tiene que correr mucho y sobresalir mucho el área española como para que el Madrid se fije. O sea, el Madrid tiene un plantillón ahora mismo que, sinceramente, si has dejado pasar una ocasión, si efectivamente, como dicen, estuvo el Real Madrid reunido con el agente del jugador y dijo que no y prefirió quedarse en el Bilbao, hostia, ya tienes que tener los cuadrados. Entonces, que Manu Sainz diga que el jugador quiere en el futuro venir al Real Madrid, a mí, sinceramente, me pilló por sorpresa. Me pilló muy por sorpresa, porque, sinceramente, yo hubiera aprovechado la primera ocasión que hubiera tenido, porque, además, el tipo que se mueve por el extremo derecho, yo creo que hubiera tenido oportunidades. Es un tío de velocidad, es un tío físico, es un tío rápido, y el Madrid podría haberle encajado. Podría haberle encajado. Así que, bueno, pues en ese sentido, vamos a esperar. No sabemos todavía por dónde va a ir la película, ¿vale? Pero sí que es cierto que, a lo mejor, sin un futuro en el próximo contrato, no sé, sinceramente, no tengo los detalles del nuevo contrato de Nico Williams con el Bilbao. Si son tres años o lo que sea, y el chaval es súper joven, lógicamente le queda carrera. Pero daos cuenta que el Madrid, últimamente, el perfil de jugador que está fichando es muy joven, es extremadamente joven. Entonces, en este sentido, cuidado que no todos los trenes te van a pasar por la puerta de tu casa todos los días. O sea, en absoluto. Entonces, bueno, pues en este sentido, vamos a esperar a ver si efectivamente el Real Madrid puede seguir interesado en él, si él puede seguir interesado en el Real Madrid, y si se confabulan los astros, ¿vale? Como para que venga. Pero yo lo veo difícil. O sea, yo lo veo muy complicado. Así que, bueno, pues a partir de aquí, vamos a esperar a ver si efectivamente viene, y si no, pues nada, no pasa nada. Así que, bueno, pues nada, no pasa nada.